Desde la UIPO estamos muy contentos y orgullosos de que Alicante sea finalista para acoger la Asamblea Mundial del Diseño en 2023 junto a Tokio. Las ciudades de Alicante y Tokio han sido proclamadas finalistas para organizar la 33ª Asamblea Mundial del Diseño de 2023, un encuentro internacional que durante tres días congrega a cerca de 200 prestigiosos expertos y directivos, llegados de más de 40 países de los cinco continentes. La organización ha escogido Alicante y Tokio como preseleccionadas a partir de unas candidaturas encabezadas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la UIPO, que está ubicada en Alicante, en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, en el caso de Alicante, y por el Instituto Japonés de Promoción de Diseño para la capital nipona. Alicante reúne innumerables motivos para inspirar a los creadores del diseño, desde nuestras fiestas de hogueras hasta los rincones más recónditos del propio casco antiguo de la ciudad. Pero también aquí tenemos la UIPO, la Oficina de Marcas Europea, donde se registran todos los diseños del continente europeo. Y otros muchos detalles, porque en Alicante hay grandes creadores de moda, de diseño en general. Por eso, la ciudad alicantina compite con Tokio, ni más ni menos, para ser capital mundial del diseño. La protección de diseños industriales es una de nuestras áreas de trabajo en la UIPO, y el diseño europeo es un referente en todo el mundo. Por eso creemos que, a través de la colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante, esta nominación es una excelente noticia, y puede ayudarnos a posicionar a Alicante y su industria del diseño más allá de nuestras fronteras. Hemos llegado a ser finalistas, ni más ni menos que con Tokio. Hemos superado el corte con ciudades importantísimas de todo el mundo. Algo está pasando en Alicante, lo he dicho muchas veces, y esto lo confirma. Para la Asamblea Mundial del Diseño, prevista para finales de 2023, Tokio y Alicante han elaborado unas propuestas, donde destaca el compromiso con el diseño en sus regiones y las oportunidades para la comunidad internacional del diseño. El nombre de la ciudad ganadora para acoger la Asamblea será desvelado al finalizar la 32ª edición, que se celebra entre el 23 y el 25 de febrero del próximo 2022, en la ciudad china de Xunde. En la candidatura de la UIPO para acoger este evento de primer nivel, hemos propuesto celebrar también los premios Design Europa, a la vez que la Asamblea Mundial del Diseño en 2023. Esto permitiría una celebración universal del diseño y fomentaría el debate sobre el futuro de este sector. La propuesta alicantina gira en torno a las ideas de que el diseño en Europa es la EUIPO y que la Euroagencia es la puerta de Europa a nivel mundial en diseño y en sus sistemas de protección, ya que la oficina comunitaria se halla a orillas del Mediterráneo, en Alicante, en un espacio al aire libre, con gran dinamismo.